¡Felic Red Junior! ¡Felic Red Junior! ¡Felic Red Junior! ¡Felic Red Junior! Bueno... Yo era igual que cuando tenía salado, así que ya veis que hasta las mejores melenas... ...no se apetece. Yo tengo más pelo que él. Además, un pelo que nunca se cae. Es el pelo conceptual. ¡Felic Red Junior! 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 Un día, montando este tema en el local de ensayo... ...de repente un ruido... ...y apareció un pájaro... ...grande, no sé si era una golondrina o no sé qué... ...de detrás de un monitor... ...se pegó cuatro vueltas por el local de ensayo... ...nos quedamos alucinados y se fue por una ventana... ...y dijimos... ¡Joder! ¡Felic Red Junior! 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 Para el que no sepa ingles... ...año ver que así significa... Y tu ave... ¡Vuela! Tu ave puede volar. Puede cantar. Puede cantar. Puede cantar. ¡Plode is the sweet! ¡Vala! 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 ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!